Buenas noches, pero vamos con un tema lamentable, señores. Derek, el niñito que estaba pidiendo ayuda al gobierno por este medicamento tan caro que cuesta 2 millones de dólares, va de mal en peor. Vamos a escuchar el testimonio de la mamá y tal como lo habíamos asesinado aquí, el gobierno no aparece. Narama, veamos. Diplo diplomático, este es automático. A causa del paro cardiorrespiratorio que él tuvo, por lo que él tuvo una parada de 6 minutos, entonces los doctores dicen que es mucho tiempo. Y como les digo, los doctores dicen que es mucho tiempo, 6 minutos, y había una gran posibilidad, el 100%, de que su cerebro haya sufrido una lesión. No nos dieron palabras de consuelo porque nos dieron que era el 100% probable de que haya sufrido su cerebro. Creo que los milagros existen. Derek salió bien en el examen, en la tomografía, su cerebrito no salió hinchado, aparentemente está todo bien. Y yo sé que esto es un milagro, yo sé que esto es gracias a Dios. Por todas las oraciones que estamos teniendo, me quedo un poco más tranquila de saber que Derek no ha sufrido de nada en su cerebrito. Y también sus pulmones están mejor, están muchísimo mejor que ayer, están más limpios. Todo esto nos llevó a causar una neumonía. Entonces, como yo en videos anteriores les había comentado, que una neumonía es muy, muy complicada para un niño con atrofia muscular. Derek está estable. Gracias a Dios, gracias a todas las... Bueno, resulta bastante complicado y duro inclusive comentar esta nota de tratarse de una circunstancia de un angelito que está pasando por momentos bastante duros. La tranquilidad que ustedes ven a su mamá no es porque haya resignación, sino porque es la manera que dentro de un cuadro tan difícil, él esté evolucionando de una manera favorable. Eso significa que de una u otra forma es una señal de que él quiere vivir. Y por favor al gobierno, una vez más, sensibilícense. No es cualquier vida. Son muchos niños, son muchas personas que necesitan de su ayuda. Todo el mundo está esperando que ustedes se pronuncien. Supuestamente iba a haber una reunión, el medicamento iba a llegar. ¿Dónde está? Ya pasó un tiempo prudencial, porque recordemos que esta enfermedad es con tiempo. Miren lo que ya acaba de pasar. Ya una neumonía, ya otra circunstancia más. Una cosa más difícil, este angelito no la va a poder aguantar. Y ojalá que no pase nada, porque seguramente dentro de todas las cosas que pasen, cierren los ojos y si ustedes no hacen algo por este niño, créanme que va a pesarles, porque van a tener que cargar por lo que no hicieron a tiempo y estaba en sus manos. ¿Es la posibilidad de cambiar, de hacer las cosas bien, de ayudar o de cargar con una circunstancia que estuvo en sus manos y no la solucionaron a tiempo? Mira, la pelota está en la cancha, tiene que ponerse las pilas la ministra de Salud. Ya tuvimos en el gobierno nefasto de Lenín Moreno un mediocre puro ministro. Cuesta decirlo y no quiero exaltarme, pero eso se evidenció. Tanto así que está hasta en problemas legales este señor con esto de las vacunas, que primero priorizó a la mamá cuando son recursos del Estado. O sea, ya tuvimos una pésima experiencia con un pésimo, nefasto ministro de Salud. Ahora, en este nuevo gobierno, el gobierno del encuentro, ojalá que la ministra se ponga las pilas y agilite este trámite. Si bien es cierto su trámite y todo el trámite es engorroso, que sí, porque la medicina no está aquí en el país. No es que ya aparece con un chasquido, no. En estos días antes de ayer se viralizó una noticia falsa, una fake news, de que supuestamente en dos semanas llegaba el medicamento, no es así. Yo me alegré, me alegré. Yo feliz, yo me puse feliz. Claro, porque vimos en unas páginas que se supone son serias, ¿no? De noticias. De noticias, sí, claro. Pero son páginas dedicadas a informar que son relativamente serias, pero igual hacen farándulas. No son una página seria, tal vez como el universo, el extra, las expresiones, ¿no? Bueno, luego ya se corrió también la voz de que era falso esta publicación. Y seguimos en las mismas, el pequeño Derek, y hay más niños, no solamente es Derek, hay otros niños más. Ojalá que esto se solucione. Derek, a su corta edad, es un guerrero, es un angelito fuerte, se aferra a la vida, porque en otras circunstancias, cuesta decirlo, pero yo hubiese fallecido. Claro, exacto. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un llamado al gobierno y yo pregunto, cuando ustedes hacen sus campañas políticas, ustedes buscan al pueblo por un voto, entonces aquí también tienen que buscar y ayudar, porque de eso se trata, porque si ustedes no ayudan, mira, nosotros en realidad es como una ayuda para que nosotros estamos sacando esta noticia y hay mucha gente que a lo mejor se sume la ayuda. Pero es mucho más fácil que el gobierno ayude, porque ellos tienen sus contactos en otros países y está a la mano, se puede decir. Entonces, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no ayudar a un niño? Y no uno, como lo dijo el Cuy, hay muchísimos niños detrás. Entonces, o sea, a veces te digo, ayudan o hacen viral videos que nada que ver, como ese de la chica del taxi y yo no sé qué vaina. No, bailando en Carondelé y el Tik Tok. Exacto, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hacer algo que realmente suma para el país? Es un niño que está enfermo. Esas noticias nosotros queremos que se hagan viral. ¿Cuándo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no darle una ayuda a la gente que en algún momento confía en ustedes? Que confía que el país va a ser mejor, como lo dijo el Cuy. Pasamos cosas horribles en pandemia. Entonces, ¿cuándo van a ayudar? Si no es ahora, no lo van a hacer nunca, pues. Romina, tú como televidente, como madre, del lado de afuera, ¿cómo ves esta situación? Realmente es muy lamentable, penoso. Me pongo en la posición de la madre. Yo que pasé con mi hija seis días en el hospital, imagínate ella todo el proceso que ha tenido que pasar con su hijo hasta ahora, estar pidiendo una medicina. Yo es ahí donde me pongo a pensar y digo, los milagros realmente existen y la mano de Dios se ve que está en Derek porque no ha permitido que el niño parta. Ha de haber un propósito en él. Pero vamos más allá de la ayuda. Una, no sé, yo no puedo hablar de los gobiernos, pero sí puedo hablar de la gente que está detrás. ¿Qué hacen con tanto dinero? Es mi pregunta. Robárselo. ¿Qué hacen con tanto dinero cuando hay gente que se muere en las calles? Siempre cuando voy por las calles digo, Dios mío, o sea, hay personas que no tienen, ¿por qué no hacen un refugio? Yo me pongo a pensar, ¿qué les cuesta un poco el dinero que tienen tanto? Poner refugio a la gente que necesita, a los que no tienen que comer. ¿Qué les cuesta? O sea, no les carga la conciencia saber que gente se muere de hambre, gente que no tiene ni siquiera una cobija, un techo. Y ahora un niño, o sea, como lo dice Skui también, o sea, no es el único. Hay más niños atrás que también necesitan medicina. O sea, ¿qué están haciendo ahora? O sea, realmente no puedo hablar del gobierno porque realmente recién empiezan. Pero sí, o sea, un llamado de atención que ayuden, o sea, es lamentable que no haya esa mano de, que no haya esa ayuda al prójimo, que no haya esa, ¿cómo se puede decir? Empatía, caridad. Empatía, caridad, o sea, de saber que a ella le pasa algo que yo pueda hacer algo por ella. O sea, a la gente no le importa, a la gente lo que le importa es destruir, no le importa lo que le pase el resto. Entonces, eso sí es lamentable, eso sí es doloroso. Que justo, Romina, ustedes por ejemplo no son ricos, pero en la pandemia vi que ustedes han ayudado a mucha gente. Sí, porque con comida, con muchísimas cosas. Exacto, a eso me refiero. Entonces, mira, ustedes son un ejemplo a seguir. ¿Por qué no seguir estos ejemplos? Que hay gente que tiene demasiado dinero o hay muchas fundaciones. ¿Dónde están? Bueno, nosotros lo hemos hecho toda la vida. Yo desde que tengo 14 años he venido ayudándome. Lo enseñaron en el colegio, parte de la enseñanza que te dan en la casa, ¿no? Hemos también ayudado de algunas fundaciones que hacen este tipo de obras sociales. Este no es el único caso. El niño este, Derek, ya se murieron dos o tres niños, dos o tres niños por esta misma situación. Si bien es cierto, el gobierno tiene que ponerse las pilas y tratar de, como dijo el CUI, que es difícil que venga el medicamento de la noche a la mañana, pero no se pierde nada haciendo la gestión. También es importante que como ecuatorianos nos unamos, ¿no? y pongamos nuestro grano de arena. Pueden decir, a lo mejor pueden pensar, oye, estos son millonarios, usted trabaja con Álvaro. Yo no sé si el abogado Novoa ya lo tuvo que haber ayudado o no, porque... A eso iba a Wilson, escúchame. Me imagino y por eso me adelanto. Ajá. ¿Por qué? Porque él con su fundación Cruzada Nueva Humanidad, que la tienes hace 40 años... Y me consta, a eso iba, escúchame. Yo estaba circulando y delante mío en un semáforo vi un camión de la brigada Nueva Humanidad. Digo, a ver, no estamos en campaña, Alvarito no tiene... No, toda la vida lo ha hecho. Digo, no tiene necesidad de estar tal vez figuriteando, porque no creo que lo haga, pero vi a este camión ayudando. Sí, toda la vida lo ha hecho, no sé si ya lo ha hecho porque a él no le gusta decir que lo ha hecho. En campaña viene cierto que... Que tiene que salir al frente. Sale porque ya la gente lo ve, etcétera, pero esto es algo que ya lo lleva haciendo 40 años. A él no le gusta decir cuando ayuda, muchas veces ha ayudado a muchísimas personas sin tener que decirlo. Entonces no puedo saberlo si es que él, en este caso específico... Pero le puedes preguntar. Pero eso, podrías hacer el gancho para... Claro, pero viene cierto que aparte de que Álvaro es el hombre más rico del país y todo, la salud es un derecho que está estipulado en la Constitución. Claro, le compete al gobierno. Le compete al gobierno más que nada, ¿no? Si tenemos que hablar de responsabilidad, esto es responsabilidad del gobierno, porque la salud es un derecho que está en la Constitución. Y estamos hablando de un medicamento que cuesta más de 2 millones de dólares. O sea, no queremos ser abusivos, pero podrías de repente, te comprometas a hablar con tu tío, uno, él es tu padrino, ¿no? Claro que sí. Familia tuya, para que él, no sé, si nace de él, no tiene ningún compromiso, o tal vez ya lo está haciendo y no lo sabemos, para tener noticias del adolado. Yo quiero hablar con amigos míos que trabajan, no allegados al gobierno, pero tienen una educación ante el gobierno. O con algo lo que mucha gente contiene, por favor. Aparte que Álvaro tiene un corazón. Y decirle, ¿sí? Yo soy abogado en Rondagoa y escuchamos las palabras de soy Javier Wilson. Señores, si a Derek el gobierno no lo quiere ayudar y siendo un caso de salud, imagínense en este caso a los deportistas que no han ayudado y que en este momento se han estampado toda esa olla de grillas y están saliendo a relucir todo este tipo de falta de apoyo que no ha existido.